¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Craft con Archie y la mouse Y bueno chicos, en el capítulo anterior acabamos al fin con todo lo que quería hacer Hay una pequeña cosita más, pero es una repetición de algo que hicimos antes Pero estamos ya casi en el final de la serie de Terraria Craft Hoy, podría fijarme, en realidad hoy tenemos muchas cosas para hacer Así que yo me metería de lleno en cosas que pasaron fuera de episodios Y cosas que les quiero mostrar primero y antes que nada Por aquí hay, en algún lado, aquí está, ahí está Aquí enfrente mío, enfrente, como dice arriba en el nombre, dice Entity Minion Necroname, este es el nombre invisible, ¿vale? Aquí tengo una moscota yo que se ha vuelto invisible y me ha estado siguiendo Le dije que se pare ahí, porque lo encontré justo y le dije que se pare con clic derecho Pero bueno, ahí está, es una cosa quizás interesante Hoy vamos a craftear todo esto, ¿vale? Vale, estas son cosas del lenderío, del lenderío más que nada Que quiero terminar de hacer en este episodio Quiero configurar todo, buscarles una utilidad y llevarlas a cabo en este episodio Bueno, vamos a empezar Primero necesitamos hacer esto, que no me acuerdo que era Pero vamos a empezar a hacerlo Voy a agarrar el Zombie Controller primero Que para quienes no sepan cómo se craftea Se craftea de esta forma En un Slash and Splice con un hacha de hierro, unas tijeras de hierro, obviamente Solarium, dos de Solarium, dos de Silicon, uno de Redstone y una cabeza de zombie Se consigue el Zombie Controller Y después un Survival con un zombie adentro Que el Survival se hace así Le das clic derecho a un zombie y ya te quedas con el alma del zombie dentro de ti Dentro del inventario lo crafteas Y te tendría que aparecer, me cago en la rep... Vale Tendría que aparecer Un crafteo Ah no, necesito El Soul Binder Vale, vamos al Soul Binder Para saber cargar la cabeza del zombie O el alma del zombie dentro de la cabeza del zombie con electrodos dentro Es algo raro Lo sé Es difícil Aquí tenemos nuestro Soul Binder Apuntando hacia el norte Le ponemos esto aquí Y la cabeza aquí Y supuestamente Tenemos que darle 10 niveles de experiencia Que ya me dirás tú Porque ya me están robando niveles de experiencia así De nada Como suele pasar Puede ser que escuchen voces ahora de fondo De mis vecinos No hay ningún problema Venimos aquí Lo saco los 16 baldes de experiencia De la experiencia que se está multiplicando detrás de mí Y ahora sacamos esto Bien De este Es un artículo Un artefacto Que traté de craftear yo en su momento Que Creo que lo que hace Es matar Moves No me da mucho caso Tampoco recuerdo muy bien la La utilidad Pero creo que funciona así Usando experiencia Y se supone Que Tiene que empezar Usa energía A ver Tal vez use energía No Supuestamente así Ya tendría que valer Con Fugure Yo Pull Push El resto en moda El resto en moda Zombie Zombie Esto es lo que quiero Zombie Esto es el 6487 Y para esto es el 10 niveles de experiencia Por ahí necesita Por ahí necesita un capacitor O sea Ah vale Tal vez Insert ¿Por qué no le está En plan Llegando nada de energía? Tal vez está cargando esta Si Esta la está cargando antes Vale Después cargará esta Y pasar a esta Ah ahí lo empezó a hacer Vale Es cuestión de tiempo Parece ser esta máquina Parece que tarda bastante Así que vamos a dejarlo Y vamos a hacer lo siguiente Vale Parece que es una máquina Que tarda lo suyo Así que No la voy a apurar Vamos aquí Y vamos a hacer primero Esto de aquí Que se llama Vacuum Chest Agarramos Los lingotes de hierro Que son 9 lingotes de hierro No 8 lingotes de hierro 7 lingotes de hierro Bueno Vamos bajando Venimos para acá Y metemos Esto aquí Esto alrededor Enrededor Vale Y ahora metemos El cofre que está aquí Y tenemos el vacuum chest ¿Qué es lo que hace Este vacuum chest? Que tiene la cosa Bugueada Vale Ahí le acabo de decir Que se mueva Hay que decir Que se quito Vale Necesito entonces Me voy a llevar Un capacitador Un 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 capacitor octárico Y esto va a funcionar Junto con energía Pero ¿Cómo va a funcionar Este Ender Bueno Este Vacuum chest O sea Cofre del vacío Cuando se genere Una entidad Y muera Se van a agarrar Uy mira Me quedé con un arquito Se va a quedar Con Lo que suelte La entidad Ah por cierto Trate de hacer Una farming station Al lado de Donde se tiene Que farmear Cosas Y Creació El servidor Decir que yo De cada tanto Siempre Tengo Energía Así que Siempre tengo Backups Del mundo Voy a poner Esto Aquí No Si Aquí No Vale No quiero que meta nada Esto es un vacuum chest Y no quiero Que meta nada Adentro Así que Lo que vamos a hacer Es venirnos aquí Y decirle que Nada O sea Que aquí no haga nada ¿Vale? Aquí abajo no hace nada Aquí recibe energía Ustedes pueden ver que Ya Bueno No necesita recibir energía No sé Hasta donde Hasta donde trabaja A ver Tiro esto Y supuestamente El vacuum chest Se lo chupa Bien Se lo chupa Pero no sé En qué rango En qué rango Intens Inventor Agarra muchos Intens Dentro del inventario Pero no sé Hasta qué punto Llega El tema es que Como esta es una versión Anterior Del Ender IO No sé Cuán Cuán potente Sea ¿Saben? El tema Voy a Ponerlo En un lugar Que sepa Que voy a Empezar a matar Enemigos O generar Una fuente De que mate Enemigos Que va a ser Aquí Pues Aquí Vale Yo voy a Poner aquí Abajo Una máquina ¿Por qué no me No me deja Bueno Aquí va El vacuum chest Vale Ahí está El vacuum chest Ahora Lo que vamos a hacer Es ver Si el otro Item Se generó Ah Ahí hay una cosa Que quiero mostrarles Antes Voy a ver Si ya Se las puedo Mostrar Se me Generó Una entidad Le hice O sea Lo traté De agarrar Con un soul Viall La agarró La entidad Pero no sé Ni qué hace Esa entidad Ni quién es Creo que Lo derroté En una dimensión En su momento En su momento Y no Nada O sea Apareció aquí No sé si la voy a matar Desapareció No Ahí está Ven No sé qué es Ven Viene con gente Y con mucha gente Ahí va Ahí va Las que invocan Ya No Vale Lo maté Tengo que matar a estos Bueno Saltito Me dejó carbón Creo Me dejó algo en el suelo Bueno Si Nada De la visa Tengo una copia De esa entidad Pero Los rayos que escuchan Cada tanto que caen En el mundo Son de Son de ese lugar De ahí Que tengo los moloneritos Así que Nada Pasando Me dejó esto Que es del mod Eldritch Scale Escala Bueno Escama de Eldritch Voy a dejarlo dentro De Del coso Se me acaba de mover La escoba Sola Wow Que se ponga a limpiar ¿No? Ajá Estoy chistaco Ahí Vale Avisa craft Esto va aquí Y esto va aquí Creo que estoy medio mal Del estómago Porque estoy empezando A sentir ¿Vieron esa molestia Que después Se transforma En circunstancialidad Que te va a explotar El estómago Bueno Algo por el estilo Ahora necesito ver Si la cosa de aquí Ya terminó De craftear Lo que tiene que craftear Por favor ¿Dónde estoy? Ah vale Aquí dentro Me pierdo En mi propia casa ¿Saben? Aquí Tenemos El Frank Zombie ¿Vale? El Frank Zombie Que me imagino Que sea El Zombie Frank Lo vamos a utilizar Para un crafteo De Una maquinita Que no se bien Como funciona Pero necesita Lubricante Así que Bueno Dejo esto aquí Bien Y me llevo Estos Vale Y ahora Meto El Frank Zombie Aquí Esto aquí Arriba Y El Fused Quartz Aquí abajo Y ahora Si esto De aquí Se llama Killer Show ¿Vale? Vale Supuestamente Esta cosa De aquí Mata Entidades Alrededor Si se le da Un líquido Que se llama Nutriente Fluido Y Una espada Que le pondremos Una de las espadas Bonitas Me imagino yo Y se llama Killer Show El asesino Show ¿Vale? Aquí está El vacuum Chess Vamos a poner esto Al lado Y ahora Este amiguito De aquí Necesita Una espada Y Nutrient Destillation Y aquí dentro Está Una cabeza De zombie Que ahora va a mirar Permanentemente No quiero que mires Acá Pobrecito Ahora vengo Vale Ya estamos de vuelta Aquí tenemos de vuelta Al killer Show Que lo había sacado Le metí Nutrient Destillation Que Se craftea Con Disculpen Si me acerco Mucho Se craftea Con Cabezas Berrúa Infernal Dentro De esos Tanques Que teníamos Allá Arriba Vale Ahí Y ahora Necesito Una espada Que le voy a dar Mi espada Espero que esto No me mate A mi Genial Vale Lo bueno Es que cualquier Entidad Que se expone Aquí Eso le va a dar Una leche Y lo malo Es que ya no Recupero Más Increíble El tema Ahí tenemos Una forma De conseguir Objetos Experiencia Cada tanto Eso va a ir Matando Bichos Puedo ponerlo En un montón De lugares Más Pero no quiero Porque me van A atacar A mí No Nada Es la La pequeña Porquería Que es ese Ese objeto Nada Hay que esperar A que se le acabe El Nutrient Destillation Y hacemos más Tengo como algo En un diente Y me molesta Ahora Vamos a hacer Un par de cositas más Voy a llevarme Un Bueno Acá está el bicho Que matamos Ahí atrás Aquí tenemos El Enderman Un Soulbayer Con un Enderman Y ahora Necesitamos Esto más Un Vibrant Crystal Creo que aquí está El Minion Sí Aquí está Más Uno de estos Nos vamos A la mesa De atrás Vamos a empezar A hacer Un Un sistema De teletransporte Interno De la casa Que es una forma Mejor Tenemos los espejos Y otro montón De cosas Una forma Mejor De viajar Vale Necesito otros 10 niveles De experiencia Que forma De sacar Los niveles De experiencia En este capítulo Para tonterías Vale Vamos a subir Me imagino Que cuando se haga De noche Empezará a matar Bichos Lo que me preocupa Es que Mis bichos Sea lo que mate Esa cosa Vale 10 niveles De experiencia Me los retiro De aquí Vale Yo tengo 13 Más Es suficiente Y ahora Nos venimos Por aquí Por aquí Por aquí Y nos metemos Por aquí dentro Esto sirve Para hacer Una parte De un sistema Que es una parte Fundamental Del sistema De experiencia De teletransporte Que vamos a hacer Vale Segunda parte Ahora vamos a dedicarnos A hacer la segunda Y tercera parte Del sistema De teletransporte De la casa Vale Esto es muy sencillo Primero Vamos a necesitar Fused Quartz Ojo de Enderman Y Electrical Steals Vale Con esto Y una mesa De crafteo Que puede ser De la marca Que ustedes quieran No les hace falta Ya parezco Un vendedor De teletienda Llame ya Vale Ponemos esto aquí Va a estar pasando Justo el camión De la basura Esto no va aquí Esto creo que va así Vale 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 Me voy a caer En todo Vale 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 Eléctrica de steel Y Fused Quartz Fused Quartz Resistente a explosiones Fused Quartz Eléctrica de steel Bueno Genial Se me bugeó O no Ojo de Enderman Ah Acá está Tenemos Nuestro primer Enderayo Vale Digo el primero Porque vamos a utilizar Creo varios de estos Que sirven para varias cosas Vale Primero vamos a hacer más Tenemos Cuatro Enderayos Once Enderayos El tema Esto del Enderayo Supuestamente Es como un ojo Que me va a permitir Sin necesidad De estar yo En la habitación Interactuar con las cosas De la habitación Vale Voy a poner Un Enderayo Que claro Todo esto es Vale Voy a poner uno Aquí Vale Supuestamente Vale Voy a ir A hacerme Mi Mi varita Supuestamente Con lo que nos vamos A graciar ahora Tengo que poder Sal el Enderayo Creo Vale Tenemos esto Esto ya tendría Que haber empezado A Creo que tengo Que sacar esto Vale Quitamos Entramos Vale Esto ya lo empezó A procesar Es más Lo procesa bastante Más rápido Que el anterior Así que va bien Hacemos Hacemos La otra El otro Chulubito Que tenemos Que hacer Mi idea Es tener Anexados Todos los cofres A un Enderayo Vale Y el otro Es con Un pulsating Crystal Lingotes De hierro Y Conduit Binders Hacer Un Travel Anchor Un Travel Anchor Es uno De los dispositivos Del Enderayo Más útiles Supuestamente Que nos permite Viajar A Distintas Posesores Del Del mapa Solo Compararte Sobre uno De los bloques Bien Eso es lo que Tiene que pasar No sé Si en esta Versión Del juego O lo que sea Está bugeado Así que Chicos Todo lo que pase A partir de este momento Puede salir mal Muy mal Vale Venimos aquí Sé que está El Minion Por aquí Así que Vamos Al costado Del cofre Y ahora Vamos a sacar Dos Darkstears Vale Porque ahora Supuestamente Tengo que tener Ya La cosa Que he empezado A craftear Anteriormente Que es Ender Crystal Ender Crystal Que En muchos En muchos Mods Son cosas Importantes Vale Metemos Entonces Dos Darkstears Un Ender Crystal Y sacamos El Staff Esta cosa De aquí Vale El Staff Of Travelling Si nosotros Ahora Podemos Hacer Post Travelling En Una Máquina Supuestamente Me la tendría Que cargar Pero no me acuerdo Que máquina Ah La de arriba Que era el cargador Vale Esta Creo que Le he cagado Ah No 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 Puedo Ver Puedo Ver Vale Escape Vale Ahora Supuestamente Puedo Accesar Esas Cosas Ok Vale Esto Esto Me imagino Que Será Irá Bien Creo Que le puedo Poner Carteles Name tags A todo Pero Primero Tengo que Hacer Que Viene Así Conmigo Con una Espada Laser Toma Y tú También Y tú También Él También Vale Vale Todos Muertos Vale Y aquí Hay otro Que también Está Muerto Se Me ha He Mucha Peña De repente ¿No? Vale Ponemos de aquí Siguen Siguen con las espadas Láser Y Vienen de todos lados No puedo cerrar los ojos Vale Venimos aquí arriba Clic derecho Clic derecho Y ponemos Entonces El Travel Anchor Aquí Yo voy a estar utilizando la energía para otras cosas Y no sé cuáles son Ni qué son Pero bueno Vale Y ahora Ah Porque en ese Vale Quiero ver Está totalmente descargado de la máquina Esto ya se cargó Wow Wow ¿Por qué esto está? Bueno El tema Ahora supuestamente Si miramos acá Le damos clic derecho Shift Clic derecho Bueno Aquí Ahora lo tengo que como Vamos a ver ¿Cómo que me cuesta? Avalor de frente Esto no Ya ven A ver ahora Vale Supuestamente Tendría que Poder con esta cosita Ah Vale Y ahora Vale Así me teletransporto Shift y clic derecho Para teletransportarme Pero Me tendría que permitir En algún punto Vale Ahí Bueno Ahora puedo ver Desde cualquier punto de vista Supuestamente Las cosas Por ejemplo Si quiero Acesar al cofre Tengo que Cagazo Vale Tengo que mirar al cofre Es que Uff Un poquito Malo ¿Eh? Acesar al cofre Y abrirlo Pero Está como Muy piado Bueno Ahí tenemos El Ender Ayo Ahora El Travel Anchor Que este es el que nos interesa Y amamos todos Vamos a poner Una estación de teletransporte Aquí Vale Si nosotros nos paramos Encima de esto Vale Voy a Clic derecho Publico Listo Esto está bien Si nosotros nos paramos Encima de esto Y ahora Eh Ponele Queremos ir A La aldea Vamos a hacer De la aldea Casa Vale Eh Supuestamente Yo me vengo Por aquí No Voy a ir por el puente A la aldea ¿Sabes? Para algo hice este puente Que me costó Lo suyo Sigue estando La muerte por aquí Esa Esa no va a De spawnear ¿Sabes? Algo Todos temen Nadie anhela Todos le hablen Todos le hablan Eh Todas la encuentran Pero nadie La puede tocar ¿Quién es la muerte? Creo que era así Bueno Eh Me sorprendió Porque Utilizaron Referencias Están utilizando Referencias En dos anime Ya que Estaba viviendo Referencias Del señor De los anillos Para Para anime Uno que Cuentan cosas Del señor Vale Si ahora Así No pasa nada Y si ahora Hago así Shift Salto Eh El destino Tiene un Out of rank Ah Esto tiene un Rango De cuántos bloques Vale Eh Tenemos un problema Tiene de sí señores Esto tiene rango Vale 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 Y si yo hago Ah 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 Amigo Que yo solo con esto Me puedo teletransportar A los que haya No va Está bueno Pero Como ven La selección Es un asco Macho Por ahí Está medio Bugueada La página Y Por ahí Bueno Voy a poner De estos Fuera de cámara Varios En distintos puntos Estratégicos De De la casa Y estas cosas Voy a poner uno Aquí Otro Donde está El zoológico De animales Voy a poner otro Entre viajes De De Voy a poner uno Aquí Aquí Y entonces Bueno Supuestamente Si yo hago así Puedo viajar El tema es que Como parpadea ¿Ven? Ahora sí puedo viajar Entre este Y el que está allá Voy a poner uno aquí Otro En la parte de arriba De la araña Que Supuestamente Puedo viajar Que va a ser Mi habitación O sea Aquí Que va Puede ser No es mi habitación Uno lo voy a poner Aquí Vale Encima da luz Así que perfecto Otro Lo voy a poner Bueno Lo podría poner En lo de los goblins Este Uno En la parte de atrás De una de las alas Voy a pasar Directamente De lo del Enderio Porque si no En lo de Claro Los Enderios Que son otros Otros artefactos Otro lo voy a poner Aquí Por aquí Bien Aquí voy a poner Otro Aquí Que me comunique Con esta zona Y Otro Lo voy a poner Ya Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Son 30 minutitos Que Tan Tuvieron Bueno Voy a fijarme Si Ah claro Pero no tengo forma Aquí se viene una liada Porque no tengo forma De ver Si el Vacuum Chest Ah bueno Tal vez si A ver si puedo accesar Desde aquí Sin que me pegue El bicho este Si Miren Ya estuvo matando Tengo Un Killer Show Que se ve que fue el que rompí yo Dos palos Carne podrida Un libro Y Dos hojas de papel Así que esto estuvo Matando zombies Y ven que no se gastó Prácticamente nada Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más de Terragras Voy a tratar de subir la serie Esta Una vez cada dos días Por El simple hecho De que los episodios Me está costando Y estamos llegando al final Cuesta más armar Cada episodio Estoy tratando de Prepararles algo El otro juego del canal Que es LoL Y Nada Está Está Costando un poquito más Porque Saben que las partidas Son media jodidas Voy a tratar de Volver con LoL Con la nueva campeona Y nada más Voy a poner otro Aquí Y listo Así que nada chicos Un besazo Un saludo ¿Qué contas tenemos? Muy bajo Bien Y hasta la próxima Chao chao Digo Chao 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 chao